Esta mañana fui al río para encontrarme con ella Sentirme libre al medrío junto a ti naturaleza Hablar contigo corriente que te desliza siniestra Contarte a ti de mis cuitas mi dolor y mi tristeza Esta mañana fui al río para llorar mi tristeza Abrir así el pecho mío y entregarle la albentera Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas Testigo eres tu corriente que me dejaste sin ella Esta mañana fui al río para llorar mi tristeza Abrir así el pecho mío y entregarle la albentera Testigo son los jirgueros, testigo el sol, las estrellas Testigo eres tu corriente que me dejaste sin ella Si de ella Si de ella